Mi corazón Sobreviviendo por amor Quedamos siempre tú y yo Como el día que amanece Lo iluminas todo al llegar Y descubro en tus ojos Que la búsqueda tiene un final Y nuestra estrella guiará Lo que esta vez es Inevitable Eterno Tan grande como el universo Inevitable Sincero Apasionado Con un beso Feliz que al fin me entrego Nuevamente a ti Mi corazón Mi corazón tú Has sembrado en mi alma la paz El destino simplemente Has cedido a nuestra verdad Toma mis manos y verás Como lo nuestro es Inevitable Eterno Tan grande como el universo Tan grande como el universo Inevitable Sincero Apasionado 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 Como un beso Feliz que al fin me entrego Nuevamente a ti Y como a la vida Y como a la vida respirar Hoy encontrarte Inevitable Inevitable Eterno Inevitable Eterno Tan grande como el universo Feliz que al fin me entrego Feliz que al fin me entrego Nuevamente a ti Oh 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 Gracias por ver el video